Queridos amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan en este precioso día en las manos del Maestro. Es un gozo poder saludarlos y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy quiero hablarte de algo que sé que toca profundamente a muchos de ustedes, la importancia de orar por nuestros hijos adultos. Pero antes de entrar en nuestra reflexión, quiero aprovechar este momento para hacerte una invitación muy especial. Hemos lanzado un nuevo libro titulado 30 Oraciones y Promesas para Orar por Tus Hijos Adultos, que estoy seguro será una poderosa herramienta en tu vida de oración. En este libro encontrarás oraciones guiadas por la Palabra de Dios, promesas bíblicas específicas que puedes declarar sobre tus hijos y reflexiones que te ayudarán a interceder por cada aspecto de sus vidas. Sabemos que nuestros hijos, aunque crezcan, siguen necesitando nuestras oraciones. Y este libro te acompañará en esa misión. Si sientes que necesitan nuevas fuerzas y dirección para seguir orando por ellos, te invito a que adquieras este libro y descubras cómo puede ser un canal de bendición para tus hijos, sin importar la etapa de la vida en la que ellos se encuentren. Sé que estas oraciones serán una gran bendición para ti y para ellos. Ahora, entrando en nuestra reflexión, quiero recordarte algo muy importante. Aunque nuestros hijos ya sean adultos, nunca dejan de necesitar nuestras oraciones. Como padres, hemos orado por ellos desde que eran pequeños, pidiendo por su protección, su desarrollo, su futuro. Pero a medida que crecen y enfrentan los desafíos de la vida adulta, nuestras oraciones deben también madurar, intensificarse, adaptándose a las nuevas realidades y necesidades que ellos enfrentan. La Escritura nos recuerda en Job 22, 27, Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. ¡Qué maravillosa seguridad saber que cada oración que hacemos por nuestros hijos adultos es escuchada en el cielo! Es posible que en este momento te sientas cansado, como si ya no hubiera más que pudieras hacer por ellos. Quizás ya no puedes influir directamente en sus decisiones o protegerlos de cada situación difícil, pero nunca subestimes el poder de la oración. A través de la oración, estamos colocando la vida de nuestros hijos en las manos de Dios, quien siempre está con ellos, cuidándolos, guiándolos y protegiéndolos. Quiero que imagines a un agricultor sembrando semillas en su campo. Cada semilla es plantada con cuidado y atención, pero el agricultor no ve el fruto inmediatamente. Sin embargo, Él sabe que con el tiempo y la dedicación, esas semillas crecerán y darán fruto. Lo mismo sucede con nuestras oraciones. Cuando oras por tus hijos, estás sembrando semillas espirituales que en el tiempo perfecto de Dios traerán cosecha. Puede que ahora no veas cambios visibles en sus vidas, pero ten la certeza de que Dios está obrando en lo invisible. Amada familia en Cristo, quiero recordarte que la vida adulta trae consigo grandes desafíos, decisiones importantes, responsabilidades, relaciones, trabajo. Nuestros hijos, aunque ya no sean niños, siguen necesitando la intervención divina para navegar por esta etapa de sus vidas. Tal vez te preocupe la situación laboral de tu hijo o la estabilidad emocional de tu hija. Puede que enfrenten problemas que parecen fuera de tu control, pero te animo a que no pierdas la fe. Sigue orando, sigue confiando. El Salmo 37.5 dice, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta es una promesa poderosa que puedes reclamar para tus hijos hoy. Como padres, ya no podemos controlar cada aspecto de sus vidas, pero sí podemos cubrirlos en oración, intercediendo para que Dios les guíe, les proteja y les bendiga en cada paso. Para esto, el libro 30 Oraciones y Promesas para Orar por Tus Hijos Adultos, sé que te será una gran ayuda. Contiene oraciones enfocadas en áreas clave de la vida de nuestros hijos, tales como su salud, su trabajo, sus relaciones y su crecimiento espiritual, entre otras. Este libro, yo sé que te ayudará a interceder de manera efectiva, tomando las promesas de Dios y aplicándolas a las situaciones específicas que tus hijos están enfrentando. No dejes de adquirirlo para seguir cubriéndolos con oración. Para eso, haz clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video o en el primer comentario y allí, en Amazon, podrás obtenerlo. Permíteme compartirte una ilustración. Cuando un pájaro construye su nido, lo hace en las alturas, buscando un lugar seguro y firme. A pesar de los fuertes vientos o las tormentas, el pájaro confía en que su nido está en un lugar protegido. De la misma manera, cuando oras por tus hijos, estás colocando sus vidas en el lugar más seguro posible, las manos de Dios. No importa cuántas tormentas enfrenten, Dios siempre será su refugio. Querido hermano y amigo, quiero animarte hoy a que no dejes de orar por tus hijos adultos. Aunque ya no vivan bajo tu techo, tus oraciones siguen siendo un ancla espiritual en sus vidas. Dios es fiel para cumplir sus promesas y cada oración que haces es un recordatorio de tu fe en su poder. No importa cuán lejos creas que estén tus hijos de los planes de Dios, tu oración tiene el poder de traerlos de vuelta, de fortalecerlos y de guiarlos en medio de cualquier circunstancia. Así como el arquitecto tiene un plan claro y detallado para cada edificio que construye, Dios también tiene un plan perfecto para la vida de tus hijos. Aún cuando no veas el cuadro completo, Dios está trabajando en cada área de sus vidas, moldeándolos, guiándolos y protegiéndolos. Solo debes seguir confiando y orando, creyendo que Él tiene el control de cada detalle. Amado hermano y amigo, quiero recordarte que tu labor como padre o madre no ha terminado. Al contrario, la etapa adulta de tus hijos trae nuevas oportunidades para seguir orando por ellos, para seguir intercediendo y viendo cómo Dios obra en sus vidas de maneras poderosas. Y si sientes que necesitas una guía para continuar intercediendo, recuerda que en el libro 30 Oraciones y Promesas para Orar por Tus Hijos Adultos, encontrarás muchas más oraciones y promesas que puedes declarar sobre ellos. Este libro en verdad es un recurso diseñado para fortalecer tu tiempo de oración y ayudarte a confiar en que Dios tiene grandes planes para tus hijos. Apreciado oyente, la oración es el vínculo más fuerte que tenemos con nuestros hijos, aun cuando no estén cerca físicamente. Dios nos ha dado el privilegio de interceder por ellos y quiero invitarte a que sigas haciéndolo con fe, creyendo que Dios escucha cada una de tus palabras y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Así que, por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti con el corazón lleno de fe y humildad, trayendo a nuestros hijos adultos ante tu trono de gracia. Te damos gracias porque desde el día en que los pusiste en nuestras vidas, nos has dado el privilegio de orar por ellos, guiarlos y amarlos. Hoy, Señor, reconocemos que nuestras fuerzas humanas son limitadas, pero tú, oh Dios, eres todopoderoso y confiamos en que tú los sostienes en cada etapa de sus vidas. Señor, entregamos a nuestros hijos adultos en tus manos, sabemos que enfrentan desafíos que a veces no podemos entender o resolver, pero tú que los formaste en el vientre, conoces cada uno de sus caminos. Padre amado, te pedimos que seas su guía en cada decisión que tomen, que tu sabiduría los envuelva y que tu Espíritu Santo los dirija en todo momento, dándoles discernimiento y paz en medio de cualquier incertidumbre. Padre celestial, te pedimos que los protejas. Hay tantos peligros en este mundo, tanto físico como espiritual, pero creemos que bajo tus alas ellos estarán seguros. Dios amado, cúbrelos con tu manto protector y guarda sus corazones de las influencias negativas. Rodea su vida de personas que los impulsen hacia ti y líbralos de aquellos que pueden alejarlo de tu propósito. Amado Dios, te pedimos por la salud de nuestros hijos. Sabemos que el cuerpo es frágil, pero tú eres nuestro sanador. Te rogamos que los mantengas en buena salud, que renueve sus fuerzas y les des la vitalidad que necesitan para cumplir con las responsabilidades que tienen cada día. Señor, sana cualquier enfermedad o dolencia que pueda estar afectándolos y fortalece su cuerpo, mente y espíritu. Padre Santo, también oramos por sus relaciones. En un mundo donde tantas conexiones pueden ser superficiales o destructivas, le pedimos que nuestros hijos encuentren relaciones que sean bendición para sus vidas. Señor Jesús, guía sus pasos para que encuentren amistades y parejas que los acerquen a ti, que sus relaciones estén basadas en amor, respeto y en el deseo de buscarte juntos. Padre amado, clamamos por la vida espiritual de nuestros hijos. Sabemos que en este mundo muchas voces intentan distraerlos y alejarlos de tu verdad. Señor amado, aviva en ellos un deseo profundo de buscar tu rostro. Que sus corazones se vuelvan a ti con hambre y sed de tu presencia. Que tu palabra sea su guía y que tú seas su anhelo más grande. Señor, oramos por sus trabajos y estudios. Sabemos que enfrentan presiones y responsabilidades que pueden ser abrumadoras. Padre, dales a nuestros hijos la gracia para sobresalir en todo lo que hacen. Que encuentren favor delante de sus superiores, compañeros y profesores. Que cada tarea, cada proyecto y cada esfuerzo sea hecho con excelencia, sabiendo que es a ti a quien sirven. Dios amado, te pedimos por su bienestar emocional, en medio de las presiones y el estrés que puedan enfrentar, rogamos que tú seas su refugio y su fortaleza. Señor Jesús, dales paz en medio de las tormentas y consuela sus corazones en momentos de angustia. Que no busquen consuelo en cosas pasajeras, sino que encuentren en ti la plenitud de gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre Santo, oramos por sus sueños y sus metas. Sabemos que has puesto anhelos y propósitos en sus corazones. Dios amado, ayúdales a perseverar, a no rendirse cuando las cosas se pongan difíciles. Dale claridad de visión y sabiduría para seguir el camino correcto. Que sus sueños estén alineados con tu voluntad y que en todo busquen honrarte a ti. Amado Dios, también te pedimos que fortalezca su carácter, que sean hombres y mujeres íntegros, que vivan con honestidad, justicia y compasión. Padre Celestial, moldéales a la imagen de tu Hijo Jesús. Que sean luz en medio de la oscuridad y que en todo lugar donde estén reflejen tu amor y tu verdad. Que en cada decisión, grande o pequeña, se guíen por los principios de tu palabra. Padre amado, sabemos que no siempre podremos estar físicamente presentes con ellos, pero confiamos en que tú nunca los dejarás ni los desampararás. Dios, te pedimos que cuando enfrenten tentaciones o pruebas, recuerden tu fidelidad y corran hacia ti en busca de ayuda. Que no se dejen vencer por el mal, sino que se mantengan firmes en la fe, sabiendo que tú siempre estás a su lado. Señor, en este día reafirmamos nuestra confianza en tu plan para sus vidas. Aunque no siempre entendemos el porqué de ciertas cosas, sabemos que tú estás obrando para su bien. Padre Santo, ponemos a nuestros hijos adultos en tus manos, creyendo que en ti encontrarán propósito, dirección, paz y protección. Te agradecemos porque tú los amas más de lo que nosotros podríamos imaginar y sabemos que cumplirás tu propósito en sus vidas. Queridos amigos, hoy quiero reflexionar sobre un tema que es muy común entre los padres y que puede ser muy desafiante. Los hijos con actitudes de rebeldía. Es normal que en algún momento de su crecimiento, los jóvenes experimenten una sensación de independencia y desean ser ellos mismos, alejándose un poco de la guía y los valores que sus padres les han inculcado. Sin embargo, como cristianos debemos recordar que Dios nos ha confiado la tarea de guiar a nuestros hijos en el camino correcto y de ayudarlos a desarrollar sus habilidades y talentos para ser personas íntegras y productivas en la sociedad. Por eso, es importante que sigamos orando por ellos y buscando la guía de Dios en cómo manejar esta situación. Es fácil caer en la tentación de reaccionar con enojo o frustración ante los comportamientos rebeldes de nuestros hijos. Pero como cristianos, debemos recordar que el amor de Dios es incondicional y debemos tratar a nuestros hijos con el mismo amor y paciencia. Orar por nuestros hijos es una parte importante de nuestro papel como padres y debemos pedir a Dios por su protección, guía y transformación. Debemos confiar en que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas y que aunque a veces no podamos verlo, todo lo que están viviendo es parte de un proceso de crecimiento y madurez. Debemos ser conscientes de que nuestros hijos necesitan nuestro apoyo y amor incondicional, incluso cuando tienen actitudes rebeldes. Debemos estar dispuestos a escucharlos y a ayudarlos a encontrar soluciones juntos, en lugar de simplemente castigarlos o reprimirlos. Queridos amigos y hermanos, el amor de Dios siempre está presente y con su guía y fortaleza podemos superar cualquier desafío que se presente en nuestra vida. Como padres, es natural preocuparnos por nuestros hijos y querer verlos tener éxito en la vida. Pero a veces nuestros hijos pueden tomar decisiones o seguir caminos que no están de acuerdo con nuestros valores y principios. Es en estos momentos cuando se puede ser difícil mantener la calma y no caer en la desesperación. Pero debemos recordar que aunque nuestros hijos pueden tomar decisiones equivocadas, siempre somos sus padres y siempre los amaremos. Es importante recordar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y aunque a veces no podemos entenderlo, debemos confiar en su plan. En lugar de caer en el desespero, debemos orar por nuestros hijos y pedirle a Dios que los guíe en la dirección correcta. Debemos recordar que Dios es todopoderoso y tiene el control de todo. Debemos confiar en que Dios siempre tiene un plan para nuestros hijos y que su amor por ellos es infinito. Queridos padres, en momentos de dificultad y desafío con nuestros hijos, es importante recordar que Dios es el único que tiene el poder y la sabiduría para transformar sus vidas y sus corazones. Por eso, hoy les invito a hacer la siguiente oración para entregar a tus hijos con actitudes de rebeldía en las manos del Maestro. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy vengo a ti en nombre de mi Hijo, quien está atravesando un momento de rebeldía. Entrego su vida en tus manos, confiando en que tu amor y tu gracia son suficientes para transformarlo. Te pido que le des la humildad y la sabiduría para escuchar tu voz y seguir tu camino. Te pido que le des paz y consuelo en su corazón para que encuentre la verdadera alegría y satisfacción en ti. Te agradezco por ser un Padre amoroso y por tener un plan perfecto para su vida. En tu nombre confío y creo que mi Hijo será transformado y encontrará tu camino. Padre Celestial, hoy vengo a ti en oración por mi Hijo. Sé que está pasando por un momento difícil y que su actitud de rebeldía lo está alejando de ti y de los valores que yo, como Padre, he tratado de inculcarle. Pero yo confío en tu amor incondicional y en tu poder para transformar vidas. Te pido que tú, que conoces el corazón de mi Hijo, le des la sabiduría y la fortaleza que necesita para encontrar su camino de vuelta a ti. Dales luz a sus pensamientos y calma a su corazón para que pueda escuchar tu voz y seguir tu guía. Te pido que rodees a mi Hijo de personas positivas y amorosas que puedan ayudarlo a crecer y a madurar. Te agradezco por tu amor incansable y tu fidelidad a nosotros. Ahora, mi amado Padre Celestial, te pedimos tu sabiduría y tu amor para aquellos padres que están sufriendo por sus hijos rebeldes. Te pedimos, Señor, que los rodees de tu paz y tu consuelo y que les des la fortaleza necesaria para seguir luchando por ellos. Ayúdanos a recordar que todos somos imperfectos y que tu amor es incondicional. Ayúdanos a tener paciencia y a no perder la esperanza. Señor, por favor envía tu luz divina para iluminar sus corazones y mostrarles el camino hacia la verdad y la justicia. Dales la sabiduría y la perspectiva que necesitan para comprender la rebeldía de sus hijos y ayúdales a encontrar formas de conectar con ellos y guiarlos hacia un futuro mejor. Que siempre sientan tu presencia en sus vidas y sepan que estás con ellos, apoyándolos y amándolos incondicionalmente. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y porque creemos en tu amor y en tu poder para transformar vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Queridos amigos y hermanos, debemos recordar que nuestros hijos no son nuestra posesión, sino seres humanos con libre albedrío. Debemos orar por ellos y entregarlos a Dios, confiando en que Él tiene el control. También debemos trabajar en nuestra relación con ellos, buscando comunicarnos de manera efectiva y amorosa y tratando de entender sus necesidades y perspectivas. Además, debemos guiarlos con amor y comprensión sin imponer nuestra voluntad sobre ellos, sino dándoles el espacio para que crezcan y aprendan por sí mismos. Debemos ser un modelo a seguir y demostrarles con nuestro ejemplo que Dios es el camino hacia la verdad y la felicidad. Debemos orar juntos como familia y fortalecernos en nuestra fe para que podamos enfrentar juntos cualquier desafío que se presente. Recordemos que nuestro papel como padres es guiar a nuestros hijos hacia el camino correcto y confiar en que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Entreguemos nuestros hijos a las manos de Dios y tengamos fe en su amor. Cuentan que un hombre subió a un avión para viajar a Nueva York. Él sufría de ansiedad y le daba mucho miedo viajar en aviones. Tomó varias pastillas relajantes y procuró descansar un poco. En esto, un niño de unos 10 años entró buscando su asiento y se sentó justo a su lado. El niño era muy educado, lo saludó y se puso a colorear en su libro de pintar. Él estaba muy tranquilo y no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue para nada tranquilo. Hubo varias tormentas y mucha turbulencia sacudió el avión. En un momento dado, hubo un fuerte remesón en el avión y aunque todos los pasajeros estaban muy nerviosos, el niño seguía calmado y sereno en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Se preguntaba aquel hombre. Ya al final del vuelo, intrigado, el hombre le preguntó, Oye niño, ¿no sentiste miedo durante todo el vuelo? No señor, contestó el niño. Y mirando su libro de pintar, añadió, Mi padre es el piloto. Este es el momento para que escribas en la cajita de comentarios ¿Qué situaciones particulares o cosas te hacen sentir ansiedad, temor? ¿A qué cosas le tienes miedo o fobia? Cuéntame alguna experiencia que experimentaste y hoy, a través de este video, Dios te ayudará a entender que si el Espíritu Santo está en ti, no volverás a tener ese miedo irracional que te descontrola, sino que Él te dará dominio propio. ¡Guau! Y de nuestra confesión de fe en Él, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Estas palabras quizá pueden ser fáciles de oír, pero no son tan sencillas de sentir. La gran mayoría de las personas creen que todos somos hijos de Dios. Es más, sería hasta una ofensa grande decirles que no son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios es sumamente clara al respecto. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Él, pero no todos somos hijos de Él. Este privilegio solo se lo da Dios a aquellos que hemos creído en Jesús y le hemos recibido en nuestro corazón. Así como lo dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta potestad, este derecho, esta autoridad, este privilegio, solo lo tenemos única y exclusivamente aquellos que creemos y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, a quienes creemos que Jesús es el Emanuel, o sea, Dios hecho hombre, que Jesús es el Redentor y Salvador de la humanidad, y a quienes le hemos recibido como el Rey y Señor de nuestras vidas. Ser linaje o familia de Dios es ser parte de su descendencia. Hemos alcanzado misericordia y hemos sido puestos en un lugar que no nos correspondía, solo y únicamente por su gracia y su amor. Sin embargo, muchas veces, y a pesar de que somos hijos y pueblo escogido, nos comportamos como mendigos, sin ser realmente consciente del gran amor de Dios y de las tremendas bendiciones que gozamos y tenemos a diario por esa distinción. Para ser hijo de Dios, debes recibir a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Esto implica rendir nuestra voluntad y nuestros deseos a la voluntad y deseo de Dios. El recibirle y creer en Él no es una simple expresión de labios o una sencilla oración, es más bien una expresión de vida. Es el hecho de que se vea reflejado en nosotros el Señorío de Jesús, el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Porque nosotros podemos engañar a los hombres, pero ante Dios estamos descubiertos. A Él no lo podemos engañar. Si practicamos el pecado, o sea, mentimos, somos infieles, codiciamos, nos embriagamos, palabras corrompidas salen de nuestra boca, no le dedicamos tiempo diario y permanente a Dios, robamos, no cumplimos con su mandato de predicar su palabra, no usamos nuestros talentos para servir a Dios y a los hombres, entonces amamos más las cosas del mundo que las de Dios. Si el pecado reina en nuestras vidas, entonces su Espíritu Santo no está reinando en nosotros. Porque ningún siervo puede servir a dos señores. Y si el Espíritu de Dios no está reinando en nosotros, entonces, obviamente, no le hemos abierto la puerta de nuestra vida al Señor y no le hemos recibido como tal. Por lo tanto, tampoco pertenecemos a la familia de Dios. El privilegio de ser un hijo de Dios nos es dado por tener un nuevo nacimiento, no uno carnal, sino un nacimiento espiritual. Para nacer de Dios, para ser un hijo de Dios, debemos nacer por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No eres hijo de Dios por haber nacido en una familia cristiana o porque tus papás sean cristianos. Solo puedes llegar a ser un hijo de Dios si el Espíritu Santo te hace renacer, nacer de nuevo, si naces de Dios. Dios te engendrará como hijos suyos si recibes y crees en Jesús, como está escrito en su palabra, porque esta es su voluntad. Si al oír esta palabra sientes que aún no eres hijo de Dios, te animo para que a través de esta sencilla oración puedas invitar al Señor Jesús para que a partir de hoy Él venga a ser el dueño y Señor de tu vida. Oremos. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo, mi Señor y Salvador. Por favor, escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Quiero desde este día ser parte de tu familia. Ayúdame a hacerte fiel hasta el último día de mi vida. Amado Padre celestial, quiero presentar la vida de todas las personas que están viendo este video. Solo tú sabes y conoces sus corazones y solo tú sabes qué clase de luchas están enfrentando. Tú eres nuestro Padre celestial y como dice tu palabra, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que mi hermano y amigo puedan hoy venir para hacer parte de tu familia de tu linaje. Hoy te pido que tu Espíritu Santo venga a morar en cada uno de sus corazones. Porque cuando tu Espíritu está en nuestras vidas, Él es quien nos lleva a toda verdad. Él es quien guía nuestro diario caminar y nos lleva por el camino que conduce a la vida eterna. Espíritu Santo, te necesito. Ven a mi Espíritu y dale vida nueva. Te abro la puerta de mi ser, no solo para que seas un visitante temporal, sino te pido por favor que vengas a morar y a habitar en mi ser. Que seas Rey y Señor de mi vida, de mis emociones, de mis anhelos y deseos. Tú eres el constructor y creador por excelencia. Haz en mi vida una nueva creación. Renueva todo aquello que no te agrada y por favor, limpia de mi vida todas las cosas que no te honran. Limpia mis labios, mis palabras, mis pensamientos, mis motivaciones y hazme cada día más a tu imagen. Ven, Espíritu de Dios, inunda con tu gracia este corazón que has creado para tu honra y para tu gloria. Tú que conoces mis pensamientos, mis secretos y mis deseos más íntimos, aquellos buenos y también los malos, te pido que me santifiques y que me ilumines para elegir lo bueno y mantenerlo en mi vida y para, sinceramente, detestar lo malo. Dame la fortaleza necesaria en la lucha contra mis pasiones e impulsos de mi carne. Envuelve todo mi ser en tu ambiente sobrenatural y precioso. Concédeme que pueda honrarte y amarte tal cual lo mereces, que yo pueda andar con cautela por el sendero del bien guiado por el temor de Dios, que prefiera perderlo todo antes que tu gracia y que cuando llegue el día de partir de este mundo y llegar a tu morada celestial, puedas reconocerme como un hijo que te amó y que te dio honra mientras vivió en esta tierra. La vida está llena de todo tipo de situaciones, experiencias y temporadas. Algunas veces podemos sentir cómo todo ocurre como lo esperábamos. Nuestras oraciones parecen ser contestadas de inmediato. Cada puerta que tocamos se abre al instante. En momentos así, es fácil reconocer que Dios está a nuestro lado. Confiar en Dios cuando todo lo que ocurre a nuestro alrededor es de nuestro agrado, no es una tarea complicada. Sin embargo, el verdadero reto de nuestra fe y confianza ocurre cuando las cosas no suceden como esperamos. Cuando a pesar de que sentimos que estamos haciendo las cosas de manera correcta, todo parece estar en nuestra contra. Tiempos en donde oramos y cada una de las oraciones parece ni siquiera subir al techo de nuestra habitación y regresan a nosotros sin respuestas. Momentos en los que pedimos y no obtenemos lo que necesitamos. Clamamos por el cumplimiento de alguna promesa y aún así seguimos en la larga espera. Aquellos momentos nos llenan de desánimo, frustración y decepción. Y sin darnos cuenta, ese desánimo nos lleva a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y de aquellos sueños que sabemos que Él mismo nos regaló. En momentos así, nos sentimos débiles e incapaces y empezamos a considerar seriamente dejar de luchar y rendirnos por completo. Querido hermano, sé que sigues acá porque estas palabras que Dios te ha entregado hasta ahora han tocado profundamente tu corazón y puedo asegurarte que no es casualidad que este mensaje haya llegado hasta ti en este día. Antes bien, Dios ha planeado este momento para levantarte, para llenarte de fuerza, mostrarte el camino y hacerte saber que no vale la pena que te rindas porque estás a punto de recibir aquello por lo que has estado clamando. Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti ni de cada una de las promesas que hizo hace tiempo. Él siempre ha estado obrando a tu favor. Puedes estar seguro de esto que aun cuando todo parece estar en silencio, Dios sigue trabajando para bendecirte. Confía con toda tu mente y con todo tu corazón en medio de la espera. No permitas que las circunstancias externas te hagan dudar de la grandeza, el poder y el gran amor de Dios en tu vida. Posiblemente esta situación que hoy enfrentas te está haciendo sentir derrotado. Quizá la espera por esa puerta que necesitabas que se abriera ha sido tan larga que te sientes desgastado. Quizá sientes que Dios no ha escuchado tu clamor y estás a punto de rendirte. Pero te puedo decir algo y es que rendirte no es la opción en este momento. De hecho, Dios no permitiría que te rindas pues en este día extenderá su mano de poder para levantarte. Él mismo te fortalecerá y te mostrará el camino que debes seguir. Y aunque los momentos desafiantes serán inevitables en nuestra vida, debemos entender que no estamos solos y que como hijos de Dios cada uno de los desafíos no son más que oportunidades para aclamar a Dios y permitir que su obra poderosa se ejecute en nuestra vida. Recuerda que Dios ya venció por nosotros y Jesús expresó esta poderosa verdad de la siguiente manera. Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así que no permitas que el desánimo te haga pensar que ya todo está perdido. No te dejes seducir por la idea de rendirte y dejarlo todo. No permitas que la frustración te haga dudar de las promesas que Dios te ha entregado y en medio de esta situación que vives recuerda las palabras del apóstol Pablo que dijo por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan. Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. hermano amado Dios está aquí para ti está extendiendo su mano para levantarte en este día Él está aquí para recordarte que todo estará bien y que pensamiento de bien tiene para tu futuro solo debes depositar en Él toda tu confianza y Él hará. No te rindas levántate y observa lo que Dios hará por ti porque recibirás lo que esperas si no desmayas. Toma estos próximos minutos para elevar tu clamor delante de la presencia de Dios con tus ojos cerrados y con una actitud reverente oremos. Mi Padre bueno en este día me acerco ante tu presencia con un corazón sincero agradecido porque tú mi Señor una vez más has hablado a mi vida me has llamado y me has atraído con tu dulce voz gracias mi Dios amado por conocerme tanto y darme este poderoso mensaje justamente cuando más lo necesitaba gracias porque por medio de Él he podido entender que tú tienes cuidado de mí y que siempre estás a mi lado dispuesto a bendecirme y a demostrarme una y otra vez tu gran poder y fidelidad abro mi corazón delante de ti mi amado Dios sabiendo que tú siempre estás atento a escucharme y jamás me juzgas a pesar de mis errores quiero decirte mi amado Señor que me siento débil y desanimado siento que se acabaron mis fuerzas y estoy cansado de tanto luchar hay momentos en los que he llegado a dudar de tu bondad en mi vida y he pensado que la mejor solución es dejarlo todo sin embargo mi amado Dios tú eres tan bueno que sabes cómo atraer mi corazón y cambiar mi manera de pensar y hoy me has hecho entender que no vale la pena dejar todo a un lado y rendirme he podido entender que si tú vas de mi lado todo ya estará ganado porque tuya siempre es la victoria sé que a tu lado todo siempre obrará para bien y que cada una de las situaciones sólo serán oportunidades de ver tu gloria brillar en mi vida decido de ahora en adelante dejar de pelear por mis fuerzas dejar de creer que puedo continuar haciendo todo sin tenerte en cuenta hoy decido darte el control y el señorío de mi vida entera te pido mi amado Señor que vengas a tomar el control de todo lo que soy de mis pensamientos de mis sentimientos de mis palabras y cada una de mis acciones te entrego el control de mi mente rechazo todo pensamiento de fracaso de duda de frustración y cualquier cosa que el enemigo traiga para distraerme de lo verdaderamente importante decido de ahora en adelante pensar en todo lo que es verdadero en todo lo que merece respeto en todo lo que es justo y bueno en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado ayúdame siempre a pensar en ti y en cada una de las promesas que tú me has dado porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado en este día decido volver a tus brazos mi Señor y mi Salvador porque tú eres el único lugar donde puedo descansar tranquilo me acerco a ti que eres mi lugar seguro y la fuente de toda vida gozo fortaleza y esperanza aún en medio de la más desafiante situación renuncio a toda incredulidad y al desánimo que me impiden ver que tú mi amado Dios siempre estás a mi lado dispuesto a ayudarme reconozco que tu propósito para mi vida no es que yo me rinda sino que continúe hasta el final para así alcanzar ese maravilloso plan para mí mi Señor lléname más de ti lléname de tu poder y hazme saber que a tu lado vale la pena no rendirme y continuar decido dejar mi desánimo a un lado y recordarme a mí mismo que tú eres mi descanso y que en tu presencia siempre puedo encontrar la fortaleza que necesito gracias Dios por escuchar mi voz ahora con plena confianza sé que tú vas conmigo sé que peleas a mi favor y me entregas la victoria sobre el desánimo sé que a tu lado mi buen Señor vale la pena seguir adelante qué puede sentir una persona cuando llega a su casa y la encuentra revuelta habiendo dejado todo en perfecto orden cómo poder interpretar que el equipo de vigilancia en el que confiabas tu vivienda no hizo nada para evitarlo eso sucede continuamente en muchos lugares del mundo cuando esto ocurre son múltiples las reacciones que se experimentan llegar a tu hogar y encontrar la chapa violentada los cajones desordenados ropa por todos lados y al hacer un inventario faltan un montón de cosas y ni siquiera sabes por dónde comenzar a revisar porque todo está esparcido esto causa mucha confusión es un escenario poco agradable que nos perturba no sólo por las pérdidas materiales sino por el hecho de sentir que tu lugar de descanso ha sido violentado el lugar más privado que tienes fue invadido por extraños no es fácil reponerse de un acontecimiento como estos te llena de miedo y ansiedad pierdes la tranquilidad pues sientes que al llegar la noche tu lugar más íntimo puede ser traspasado nuevamente y qué pasa cuando somos nosotros a los que han violentado y a los que les han robado sus sueños y anhelos cómo quedamos después de haber sido agredidos en forma física o verbal y nos han robado la confianza esto puede tener un desenlace emocional bastante complejo quizá te sientas lleno de ansiedad y frustración y con muchas ganas de llorar es difícil entender el por qué de la situación y también te frustra saber que en lo que había depositado tu confianza te ha fallado mi querido hermano casi todo en la vida falla es lamentable tener que reconocerlo pero es verdad no es fácil procesar algo así aquella persona en la que habíamos confiado ciegamente de pronto nos engaña quizá alguien nos hizo promesas que a nuestro parecer era muy difícil de quebrantar porque confiábamos en la sinceridad del corazón de la persona que lo decía o también puede ser que la persona a la que le confiaste tu dinero no le importó perjudicar ni dejar tu vida desprotegida rompiendo la palabra de compromiso con la que se selló un gran negocio tener pérdidas materiales también es algo traumático sobre todo si se ve afectada la seguridad de tu familia cuando son grandes cuantías las que se pierden ver que todos tus sueños de un momento a otro quedan esparcidos por el aire y notas que no existe aquello en lo que habías cifrado tus esperanzas ver que todo se ha esfumado deja un gran vacío en tu vida con miedo ira estrés e inseguridad en la vida cada uno de nosotros o la mayoría de nosotros vamos a experimentar dolor y angustia esto es algo que no se puede evitar lograr asimilar la situación toma tiempo para muchas personas el impacto puede durar incluso toda la vida no es fácil procesarlo por la enorme carga emocional que nos deja pasar horas y horas sin poder dormir pensando de continuo en lo que pudo haber fallado en cuál es tu responsabilidad esto nos lleva a duros juicios y a sentir culpas extremas ¿qué hacer para volver a confiar en algo o en alguien? ¿cómo olvidar el trauma que te deja la horrible sensación de creer que todo el mundo engaña y que no es fácil volver a confiar? ¿cómo volver a organizar tu mapa mental? son muchas preguntas las que nos hacemos pero debemos confiar en que siempre habrá una salida entre todo lo que te haya podido causar daño y las personas que te engañaron existe un ser lleno de infinito amor que te ama y quiere restaurarte Dios quiere que aprendas a pasar por encima de tus adversidades y a superar un acontecimiento de tal magnitud la pregunta más importante sería ¿cómo Dios puede sanar tu corazón herido rechazado y quebrantado? ¿sabes? Él con toda la delicadeza que tiene quiere acercarse y conducirte a sus brazos quiere tocar tu vida y ayudarle a tu corazón a sanar las heridas que el suceso te dejó Dios quiere que sepas que hay un lugar seguro para venir a soltar todo el dolor de tu fracaso y tu pérdida su regazo está a tu disposición para que te acerques a buscar el consuelo que tu alma necesita ven y delante de su presencia expresa todo lo que sientes saca todo el dolor acumulado que tienes dentro esto ayudará a sanar tu alma y como dicen los psicólogos un problema hablado es un problema que empieza a ser superado la dimensión que tiene el problema dentro de tu mente puede ser demasiado grande pero al hablar de lo que te aturde al abrir tu corazón al Señor y descargar todo tu dolor créeme que la intensidad de este sin duda alguna disminuye el dolor se debe enfrentar porque evitarlo solo lo perpetúa y lo mejor de todo es que habrás escogido al único ser que en verdad puede ayudarte Dios bendice a los que lloran porque serán consolados la tristeza que ha llegado a tu vida empieza a sanar cuando recibes un abrazo sincero y Dios está dispuesto a darte todos los que necesites entrega toda tu ansiedad ante el Señor Él la tomará y la pondrá sobre sus hombros Él se ocupará de cuidar tu vida la naturaleza humana nos lleva a concentrarnos en nosotros mismos porque ya no queremos seguir sufriendo aunque busquemos por nuestra propia cuenta salir del trauma emocional no encontraremos la salida necesitas a tu Padre amado en todo y para todo solo la gracia de Dios te ayudará a librarte del sufrimiento y a empezar a ver que más allá de tus ojos hay un panorama alentador querido hermano no todo está perdido tu Padre celestial lo ha dado todo por ti logró tu salvación y esto incluye ser sanado del dolor la ansiedad y el sufrimiento deja que el Señor te brinde toda su ayuda Él no se encuentra lejos lo tienes a la distancia de una oración tienes a tu disposición al Dios más compasivo que sabe entender tu dolor a Dios nada lo toma por sorpresa Él sabe qué hacer y cómo restaurar tu vida Él te dará un nuevo aliento suavizará tus heridas y te dará una nueva oportunidad para que puedas volver a creer Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido Dios siempre estará cerca de los que no tienen ánimo ni esperanza no dejes que el dolor te domine deja que el poder y el dominio del Señor sea puesto a tu favor para que tu vida recobre la libertad y se llene de paz Dios irá preparando todo para el bien de los que le aman es decir de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan Dios irá orquestando todo para sanar y bendecir tu vida vamos a disponer el corazón para orar al Señor Él es el único que te puede sanar y restaurar y puede darte un nuevo aliento oremos Padre de la gloria aquí estoy delante de ti mi corazón está cargado por el dolor de la pérdida tú conoces lo que siento y sabes que me cuesta aceptar que las personas en las que más confiaba me hicieran daño Señor no quiero que mi mente se nuble por el sufrimiento ni que se hunda en el pesar y la angustia hoy decido escuchar tu voz acércame a tu presencia pues sólo tu toque divino puede restaurarme mi Señor hoy tomo la decisión de no seguir llevando más en mi espalda todo este suplicio mi corazón te necesita Padre sé que no puedo lidiar con esto sólo necesito de toda tu ayuda ven Señor y sana mi dolor eres Padre bueno y también el mejor de los psicólogos el que conoce mejor mi alma gracias mi Señor porque vas a procurar que todo me beneficie todo lo organizas para mi bien te agradezco tanto Señor por interesarte en mi sanidad que mi corazón hoy se alegra por tenerte conmigo gracias Señor por no dejarme solo gracias Señor por permitirme entender que mis heridas no sanan solas que necesito tu gracia divina quiero conocer cuál es tu plan para mi vida no quiero estancarme ni hundirme ni continuar mirando mi dolor y tampoco seguir lamiendo mis heridas ayúdame Señor no quiero negar mi dolor necesito enfrentarlo ven a vendar mis heridas trae tu bálsamo para que se refresque mi corazón quebrantado mi confianza está puesta en ti en el único Dios que nunca falla he orado en el nombre de Jesús amén y amén en la sombra de tus dudas en el valle de temor de tu bálsamo de tu bálsamo de tu bálsamo de tu bálsamo